Así es, el gobierno inicia la entrega de bolsas navideñas que incluye los jamones y pavos por motivo de la Navidad. Así lo ha confirmado el viceministro de Desarrollo Agropecuario, quien explicó la logística que inicia en Panamá Centro y que posteriormente abarcará las demás provincias. Nosotros en Panamá Solidario desde esta semana ya estamos repartiendo tanto las bolsas solidarias que se vienen conociendo desde el mes de marzo y también se están entregando los productos cárnicos. Se están entregando por separado y se está utilizando la misma red de Panamá Solidario funcionando hace meses. Nosotros hemos estado haciendo las entregas en base a la industria nacional y también a los productores que nos han dado en el caso de los productos de cerdo. Tenemos por ejemplo piezas de cerdo, tenemos también el jamón picnic, tenemos unos que se llama Boston Bot y todo se está dando. También la pierna se está partiendo en tres partes donde sale aproximadamente lo mismo que pesa un picnic y lo que se busca es a través del producto nacional poder llegar a la mayor cantidad de panameños. Esto se está complementando también con proteína de pollo, es lo que se conoce como paypollo, que es un pollo un poquito más grande, también jamones de pollo. Como han escuchado, la metodología será igual a la realizada para la entrega de bolsas de comida del Plan Panamá Solidario para evitar aglomeraciones. Esta información regresa a los estudios.